¿Alexis llega a la vía de la Ciudad de México? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde? Valle de Bravo Mexicano Hondureño ¿Verdad? Mexicano Hondureño Increíble músico ¡Aplausos! Valle de Bravo En esta siguiente presentación Pues De mis músicos favoritos de todos los tiempos Aprendo mucho de él Toma sus proyectos Tocamos muchas cosas Conspiramos En Chile de todos los modos Exactamente No es jalapeño Entonces es jalapeño Tú no eres de color A la broma de pura sepa Un aplauso para él Bueno Este tema que vamos a tocar Es el único que no es de mi autoría Es un tema de De una de las figuras emblemáticas del jazz Quien se llamó El Gronimus Monde Entonces él hizo mucha música Desde la perspectiva del jazz Afro Americano Sucede que Que hoy estamos Redescubriendo Aunque tocamos música Cubana Que su música Y esta música Tiene mucha afinidad En lo rítmico Digamos que Tiene mucho sentido Tocar su música Con ritmos Cubanos Mayormente cubanos Bueno Esto se titula Evidence Evidence O evidencia Muy rápido Buenas noches Un poquito ahí, ¿verdad? Un poquito ahí. 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 Un poquito ahí.